en el camino para proponeros otro plan, el cinematográfico. Vamos a coger las palomitas para disfrutar de un estreno que está, bueno, suscitando muchísima expectación. Llega esta película a los cines de Mérida y Plasencia. Ya ha estado en Badajoz y en Cáceres. Ya sabéis que durante los años 60 y 70, más de 800.000 extremeños, el 55% de la población extremeña emigró, salió hacia otras regiones. De ahí, miles y miles de historias. Una de esas historias, uno de esos extremeños, Manuel Vital, nacido en Valencia de Alcántara y en Barcelona, protagonizó una de las historias más simbólicas de la lucha obrera y de clase. Vamos a hablar con el director de la película, el 47, Marcel Barrena. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, decirte que en la tierra de Manuel Vital ha sido todo un orgullo y una satisfacción ver esta historia plasmada, porque aquí, como sabes, hubo mucha emigración, como acabo de contar. Gracias. No, gracias a vosotros. Estamos felices, estamos encantados. La peli está siendo un éxito. Ha sido número uno en taquilla en toda España y me encanta que por fin llegue a los cines de Mérida, de Cáceres, de Bajóz. Es una gran noticia y espero que aquí los extremeños les guste, porque es un homenaje a todos ellos. Eso es, y que siga durante más días esta película en la cartelera. ¿Cómo empezó toda esta historia cinematográfica, Marcel? Pues un poco de casualidad. Verás, mis abuelos paternos no eran extremeños, pero eran andaluces y se instalaron en Cataluña como millones de personas. Y siempre me quedó eso pendiente con ellos, contar su historia. Y encontré la de Manolo, que no era andaluz, pero era extremeño. Pero al final, bueno, pues me emocionó muchísimo el ver cómo se había instalado aquí en Barcelona y cómo se había adaptado y su lucha por conseguir los derechos de su gente. Y esto es un homenaje a todos nosotros, que este país es un país de viajeros, de migrantes, y todos nosotros tenemos, ya no queda nadie con ocho apellidos de un sitio. Así que este es mi homenaje a este país, a nuestros idiomas, a nuestra cultura, al final, a la gente que con sus manos ha levantado Barcelona, Cataluña, España, Extremadura, Andalucía, todos nuestros rincones. Correcto. Oye, ¿qué ha sido más difícil en toda esta aventura? ¿La documentación, el trabajo previo, la grabación, la distribución cinematográfica? Mira, lo más complicado, si nosotros teníamos un actor que no se portaba nada bien, que llegaba tarde, que se iba temprano, que no se sabía los diálogos, que hacía lo que le daba la gana y que nadie se asuste que no es Eduard Fernández, era el autobús. El autobús, este es un autobús, es una pieza del museo que no funcionaba bien, que se calentaba, que era muy complicado. Entonces, era muy complicado rodar con un autobús de los 70 en la Barcelona de los 2023. Claro. Y cómo podíamos, bueno, pues, mostrar eso. Pero ha ido todo súper bien, la película está llegando a todo el mundo. En fin, es un canto de amor a todos nosotros. Así que yo espero que en Extremadura, especialmente en Extremadura, porque es que va sobre ellos, o sobre, en fin, sobre vuestros padres o vuestros abuelos, seguro que se van a sentir identificados con este Manuel Vital que cambió la historia de este país. Sí, todos tenemos un Manuel Vital en nuestro entorno. Como te he dicho antes, un 55% de los extremeños de los 60, 70, emigró, más de 800.000 extremeños. O sea que nos ha tocado, por suerte o por desgracia, a todos y cada uno de los extremeños del siglo XXI, conocer esta historia de la inmigración. Y la seguimos teniendo presente. Así que, Marcel, muchísimas gracias por dar voz a esta historia. Y nada, muchísimo éxito más del que está teniendo, porque sin duda lo merece, lo digo de corazón. Muchísimas gracias por verla, por el altavoz, y que recuerde vuestra gente que la tienen ya en los cines. Y que es una peli luminosa, que no se vayan a pensar que se van a encontrar con un drama, sino que hay mucha risa y hay mucho amor de gente que se quiere y que construye cosas. Así que, bienvenidos todos al cine. Eso es. Bienvenido a Extremadura también. Muchísimas gracias, Marcel. Un saludo. Gracias.